Entre cascadas, mar y colombrinos, José Naragua, una hermosa niña, y nadie imaginó que alguna vez sería el ave fiel, que a todos dejé las compañías, palomita llena de bondad en su peregrinar. Y de noble hoy, Madre María, sus grandes obras han sido premiadas por todos los santos, y Dios en el cielo, eres digno ejemplo, vivirás por siempre, serás nuestra guía infinitamente. Fue consagrada por su fe genuina, por la grandeza de su alma sencilla, y su vida entera dedicó a enfermos a ayudar, a huérfanos y ancianos, tarco pico, palomita llena de bondad en su peregrinar. Venerable hoy, Madre María, sus grandes obras han sido premiadas por todos los santos, y Dios en el cielo, eres digno ejemplo, vivirás por siempre, serás nuestra guía infinitamente, y nadie imaginó que alguna vez sería el ave fiel, que a todos dejé las compañías, que a todos dejé las compañías, palomita llena de bondad en su peregrinar. Venerable hoy, Madre María. 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 Gracias por ver el video.